Otra vez la invocación de Rada, que aquí está Rada, más o menos como esto me inspiró en la foto que vi de Chuy, que estaba muy joven, por eso puse aquí a Rada también de jovencita. Bueno, la invocación. Entonces, estas son las ideas de Taimny, que son ideas, él alcanzó un alto grado de complejidad y logró explicar la complejidad pues razonablemente bien, se llaman reductores de complejidad, se dice en la parte más cibernética que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, el hombre es un genio, es un hombre muy desarrollado y logró darnos una prosa y unos esquemas en donde se hace más comprensible un nivel un poco más arriba de lo habitual, de lo que nosotros vemos en ocultismo. Entonces, vamos a seguir viéndolo con calma. Entonces, tenemos un ser humano es una representación microcósmica de un sistema solar. En ambos casos, hay un centro de conciencia que actúa a través de un conjunto de vehículos, guiando a estos vehículos en sus actividades funcionales. Ya les había comentado que incluso hay visualizaciones en donde la persona se pone en su centro solar, por así decirlo, y trata de que todas las cosas que giran alrededor representen a los elementos más importantes de su vida. Bueno, y aquí viene el análisis de correspondencias. En el uno, en ambos casos, hay un centro eterno de conciencia actuando en siete planos, que ya lo sabemos. El hinduismo adopta un sistema péntuple de clasificación, que también ya lo hemos visto en la doctrina secreta, y a veces hasta de doce principios, pero en el caso de lo que se nos está permitido aprender, todo es éptuple. En ambos casos, en el número dos, los vehículos funcionan en planos más amplios y sutiles, que proveen la base y campo para la evolución, planos cósmicos, para el logos, planos solares, para el caso de la monada. En el número tres, en ambos casos, los vehículos inferiores sufren una alternancia más frecuente de manifestación y disolución que los superiores. El número cuatro, el sol bombea vitalidad y otros tipos de energía a través del sistema solar, como el corazón bombea la sangre, que le da vitalidad a todo un cuerpo. Y la quinta, no solamente muestra la monada a una naturaleza trina, como el logos, sino que también sus expresiones más limitadas, como la individualidad y la personalidad, exhiben la misma naturaleza trina, y funcionan como un microcosmos con relación a la monada. Bueno, y esto ya lo habíamos visto, entonces arrancamos con... Vamos a tratar de analizar esto. Entonces, el reto del entorno interno o externo para un ser humano dotado de autoconciencia. Ya sabemos que el ser humano es un animal dotado de autoconciencia, es un proyecto aparte, como ya nos lo ha dicho la doctrina secreta. Y en el momento en el que la jankara surge, entonces el ser humano se encuentra en un espacio donde está rodeado de un montón de retos para analizar o para comportarse. Entonces, un ser humano encuentra los retos del entorno, que puede ser interno o externo. Lo primero que ocurre es que hay una recepción del reto en la mente. Y aquí viene ya toda la parte de la autoconciencia. Se hace una evaluación de posibilidades. De interpretar esto es la mente superior, una ubicación media, la mente inferior. Las probables consecuencias, eso casi nunca lo hacemos, pero estamos dotados para hacerlo también. Si obramos de acuerdo a lo que la mente superior nos aconseja en relación al reto que estamos percibiendo, pues las consecuencias serán dármicas, que pueden ser muy altas, altas, medias, bajas o muy bajas. Si nosotros más bien vamos con lo de la mente inferior en la recepción del reto por la mente autoconsciente, entonces vamos a tener consecuencias kármicas, que también pueden ser de todos estos niveles. La teoría de un psicoanalista que sabía mucho de ocultismo, dice, bueno, es como sillas. Es un espacio donde hay varias sillas y según la silla donde te sientes, así se ve la realidad. Eso también lo había comentado Einstein alguna vez en 1908, antes de que perfeccionara la teoría de la relatividad. En un teatro es muy diferente ver la obra en la fila número uno y en el centro que en uno de los palcos o en la fila número 20 y en uno de los costados. Se ven diferentes cosas según el ángulo en el que la persona esté sentada. Entonces, el trabajar con ángulos se ha trabajado en la filosofía desde hace mucho tiempo. Recordemos simplemente en la Hegel, cuando trabajaba la tesis, la antítesis y la síntesis, lo que estaba él trabajando es cómo se ve del lado izquierdo, cómo se ve del lado derecho y luego cómo hacemos una gran síntesis donde podamos agrupar las experiencias que ha habido en los dos extremos. En ocultismo es algo similar, cómo se ven las cosas cuando estamos excesivamente en la mente inferior, cómo se ven cuando estamos en la mente superior y cómo podemos hacer una síntesis al respecto. Entonces, aquí hay sillas, hay varias sillas. Entonces, cuando elegimos la mente superior, entonces tenemos una compasión muy alta y una gran ayuda a quienes son injustamente tratados. Aquí somos activistas para ayudar a la gente que está sufriendo. Si la silla es un poco menos elevada, hay una compasión media y una ayuda media a quienes son injustamente tratadas. Si la mente superior, la influencia es todavía menor, pues hay una compasión muy baja y se hace una ayuda muy leve. Pero si más bien fuimos hacia la mente inferior, entonces hay una ambición y egoísmo y daño bajo en terceras personas, que sería la silla roja, la primera de ellas, luego una ambición muy alta en la que sigue. Y una ambición desmedida con daño grave a terceras personas, eso sería la silla más baja. Entonces, este es el menú que tiene la mente para ubicarse en cada una de esas estructuras. Una vez que se ubican estas estructuras, podríamos hacer una comparación, por ejemplo, del segundo principio que nos había dicho en el número dos. Dice, en ambos casos, tanto lo superior como lo inferior, los vehículos funcionan en planos más amplios y sutiles. Y nos dice el... En el tres, en ambos casos, los vehículos inferiores sufren una alternancia más frecuente de manifestación y disolución que los superiores. ¿Qué quiere decir? Esa es una de las consecuencias que ya nos trae timing. Si nosotros nos vamos a la parte kármica, pues estamos incrementando la posibilidad de encarnaciones y entonces vamos a tener una mayor cantidad de disoluciones. Y sería mucho menor en las partes. Es parte, por ejemplo, de las probables consecuencias. En esta parte, entonces, generamos dolor y sentimiento de culpa. Y aquí viene un tema muy interesante. La forma que tiene la persona de darse cuenta que está generando dolor es el sentimiento de culpa. Entonces, cuando aparece el sentimiento de culpa, hay dos grandes opciones. Uno es que la persona se siente muy avergonzada y analiza entonces que lo que hizo no fue lo correcto y hay un aprendizaje. Pero la otra opción que nos brinda el psicoanálisis es que forma mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa va a disminuir la gravedad de lo que se hizo, con lo cual va a corromper el proceso de aprendizaje. Y va a permitir que la persona entonces no viva tan. La vergüenza que debe vivir o la culpa que debe vivir y entonces la propensión al error otra vez se incrementa. Bueno, en el caso entonces de que se use el mecanismo de defensa o se utilice pues la tristeza y la culpa durante un periodo más o menos razonable de tiempo, al final va a haber una disminución del dolor, del sentimiento de culpa y podrá haber aprendizaje o más bien un mecanismo de defensa. Bueno, este es más o menos el espacio en el que funciona otro de los ejemplos que nos pone Time. Tenemos entonces a la persona, esta es la silla de mando natural de todos, que todos tenemos. Y luego las órbitas alrededor nos hablan de personas que son buenas influencias para nosotros, regulares influencias o malas influencias. ¿Cuáles son los errores importantes? Pues acercar una mala influencia, alejar una buena influencia o salirse de la silla de mando, es decir, empezar a moverse hacia lo que sería la primera órbita, convertirnos en Mercurio, bueno, cuando en realidad somos el Sol, con lo cual tenemos entonces cada vez menos control sobre este sistema. Cuando estamos dislocados desde el punto de vista del centro, cuando no estamos en nuestro centro, estamos más propensos a tomar decisiones kármicas, por lo tanto a tomar los retos del entorno casi como si estuviéramos en una de las órbitas y no en el centro fundamental en donde estamos considerando la totalidad de las opciones de una manera natural. Ahora, salirse del centro no es un tema sencillo, aquí tenemos la profundidad y es una persona que a lo largo de las vidas o de esta vida poco a poco se ha ido alejando de su centro o ha ido reflexionando para volver a acercarse a su centro. Y lo que ahora es una mala influencia, que antes no lo era tanto, o viceversa, una mala influencia entonces también puede cambiar. O sea, todo esto es dinámico, todo esto se mueve. Bueno, aquí nos pasamos un poco ya a las teorías más prácticas para ver entonces cómo los elementos de timing también funcionan. Para poder entender un poco el comportamiento humano. Continuamos entonces con el contenido de timing. Dice, se destacan las siguientes características de la constitución total del hombre. Aquí ya nos va a empezar a hablar de la constitución total del hombre. Uno, a despecho de la multiplicidad de vehículos, multiplicidad de vehículos y grandes diferencias en la naturaleza de manifestación que ejerce a través de ellos, la conciencia que opera siempre es una y la misma. Es decir, la conciencia se adapta a los diferentes niveles de profundidad o de superficialidad que los vehículos le presentan, siéndose estos como esferas, como decía Platón. Número dos, a medida que vamos de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales y complejos. O sea, es menos complejos y complejos. Y la conciencia se acrecienta cada vez más en su predominio e inclusividad. Usando solamente este comentario, perdón, déjenme quitar esto de acá. Solamente usando este comentario que estamos observando acá, el número dos, por eso está subrayado. A medida que se mueve la conciencia, la autoconciencia, de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales. Es decir, ya lo habíamos visto en el esquema que nos puso el de triangular. Entonces, se va comprimiendo el espacio-tiempo y por lo tanto la materia se hace mucho menos densa, se hace más dúctil y empieza a perder densidad para hacerse más útil. Por lo tanto, se hace más compleja y se incrementa la conciencia mientras disminuye la densidad. Y entonces, y se acrecenta cada vez su predominio, el predominio de la conciencia total e inclusividad. Y esto es súper importante. Es decir, para una verdadera fraternidad tenemos que estar vibrando alto. Porque ahí se incrementa la inclusividad. Para una muy mala, para un muy pobre fraternidad, entonces tendríamos que estar vibrando denso. Con lo cual, entonces, se decrementa la inclusividad. Bueno, es un tema de timing. Nos va metiendo varios elementos dentro de una misma frase. Ni siquiera dentro de un mismo párrafo, sino en una frase, vienen como muy apretados los conceptos, un poco parecido a lo que pasa con la doctrina secreta. Entonces, aquí otra vez nos está dando una idea de movimientos y a medida que vamos de la periferia al centro, pasan cosas. Lo material se hace menos material, lo poco complejo se hace más complejo y la conciencia se hace más sólida, se hace más fuerte en la medida en la que se aleja de la masa. Y para alejarse de la masa tiene que ir de lo periférico a lo central. Por esa razón está esto. Por esa razón se hace, se dibuja este esquema que yo trabajo con los pacientes, a través de los cuales dibujamos una periferia, movemos a la persona, lo sentamos a través de una visualización en su centro y una vez vemos cómo ha operado los elementos que están alrededor y luego en algunos momentos y en algunos sueños también nos viene la historia de cómo se ha movido esto. Entonces, tratando de sacar un poco de jugo a las cosas que ya aquí Timmy nos ha comentado. El número tres, si bien los diferentes vehículos de una monada particular están en planos diferentes, los diferentes vehículos están en planos diferentes y la manifestación de la conciencia que actúa a través de ellos difiere de plano a plano, funcionan en conjunto de a tres. La conciencia actuante en cada conjunto como un todo es una unidad, aunque subordinada y contenida en la unidad de manifestación más amplia y superior que le sigue. Este hecho se ilustra en el siguiente diagrama que muestra la constitución y relación mutua de los tres componentes de nuestra constitución total, la personalidad, la individualidad y la monada. Otra vez es una frase súper compleja que hay que analizar con cuidado. Nos va a dar este esquema para tratar de entender este modelo. Entonces, otra vez, si bien los diferentes vehículos de una monada, ya sabemos, la monada tiene varios vehículos, de una monada particular, es decir, la monada en su aspecto individualizado, están en planos diferentes. Otra vez, los diferentes vehículos de una monada están en planos diferentes y la manifestación de la conciencia que actúa a través de ellos, hay una manifestación de conciencia que actúa a través de estos planos, difiere de plano en plano, es decir, cada plano tendrá cierta capacidad de que la gran conciencia se manifieste de una manera menor o una manera mayor. Funcionan en conjunto y de a tres. La conciencia actuante en cada conjunto como un todo es una unidad. La conciencia actuante en cada conjunto como un todo es una unidad. El conjunto es el conjunto de planos. Y el todo es la totalidad en donde la conciencia está actuando y si vemos entonces el esquema es la parte superior. Y contenida en la unidad de manifestación más amplia y superior que le sigue. Siempre estará contenida en los planos que están por encima de ellos. Al final siempre hay una conexión con la totalidad. Es lo que está diciendo. Este hecho se ilustra en el siguiente diagrama que muestra la constitución y la relación mutua de los tres grandes componentes de la constitución total, la personalidad, individualidad y la monada. Y tenemos entonces el plano más general en donde están los planos que no tienen progenitores que ya sabemos también que lo hemos visto a Diyanopadaka y la parte átmica superior. Aquí tenemos entonces una naturaleza trina superior. Después tenemos la parte átmica inferior, la parte búdica y la parte mental superior. O la parte mental, otra vez tenemos otra criada, como él nos comentaba, a la que corresponde este nuevo plano que vemos acá, que es la individualidad. Esta es la conciencia monádica, esta es la conciencia de individualidad o la conciencia átmica. Y luego abajo de lo mental tenemos mental, astral y físico, con lo cual tenemos entonces la personalidad. Entonces hay una naturaleza trina en la personalidad, otra en la individualidad y otra en la conciencia monádica. Pero todas, todas siempre van a tener alguna referencia con lo superior. Solo que estarán más densas en las partes del cuerpo físico, menos densa en el astral, menos en el mental, menos en el búdico, menos en el átmico inferior, menos en el átmico superior, en el búdico, etc. Siempre tendremos entonces una parte vincular de conexión y estas son como las tres grandes esferas, por lo menos de lo que él nos explica. Vamos a quedarnos con esta imagen porque es muy interesante. Y uno se pregunta cómo se forman estas esferas, cómo se forman estos espacios. Es un poco parecido a lo que es la membrana celular. Es un espacio semipermeable, en donde hay mucha conciencia, la propia conciencia magnetiza, magnetiza un aura especial y esta magnetización del aura especial es lo que forma este espacio que se le llama huevo aureo. Tanto en las partes superiores como en las partes más de la individualidad tenemos estos huevos aureos de los que ya se habló ayer en la clase de Isaac. Entonces el componente más inferior de nuestra constitución, la personalidad es aquella limitada conciencia humana que actúa a través de los cuerpos físico, astral, mental e inferior. Ya lo vimos acá en el escenario. El siguiente y superior componente es la individualidad, también llamado ego o yo superior, que actúa a través de los vehículos causal, búdico y átmico. Representa el elemento espiritual en el hombre y es el yo inmortal que perdura a través de las vidas sucesivas y que gradualmente desarrolla todos los atributos mentales y espirituales. Si nos vamos hacia atrás, ya habíamos visto lo que nos había comentado acá. Entonces los vehículos inferiores sufren una alternancia más frecuente de manifestación y disolución que los superiores. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que está comentando acá. Entonces que esta esfera tiene una periodicidad enorme porque está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Esta parte entonces tiene, para estos, los que estamos acá, esto es eterno porque esto entonces no tiene principio ni fin de acuerdo a este esquema. Y para esta esfera, esta es la verdad de eternidad que tiene que ver entonces con el punto superior de conciencia total. Entonces estamos, nos da la opción de subdividir esto en esferas como para que podamos entender lo bajo que estamos y las esferas a las que aspiramos. Bueno, después del, sí, esto ya lo habíamos visto también, ella se una en el centro con el lobo solar. Vamos un poco más adelante. Aquí tenemos lo que ya había visto la sesión pasada, que se va de lo denso, se va haciendo más delgado hasta tener aquí un punto de inflexión que correspondería a este espacio de acá. Este espacio que nos pone Blavatsky en una de sus últimas clases del 89. Entonces, aquí en este espacio se tuerce y por eso el cuerpo físico es una copia inversa. Es decir, es un negativo del diapositivo que está de este lado o viceversa, como quiera verse. Por eso nos pone aquí esto que se tuerce, que es como la torcedura de acá, de la que también habla este timing. Y entonces vemos aquí unas correspondencias, las correspondencias del plano superior, que quedarían en la parte superior de Atma. Luego, el siguiente ciclo sería todo este ciclo de acá, que es el ciclo átmico. Y el siguiente que nos pone con un cuadrado HPV, pues es el primero, que es el de la personalidad, en donde se junta también con la individualidad. Bueno, puede haber cierta correspondencia entre los dos elementos. Aquí puse de este punto hacia acá con una flecha para poder entender cómo lo ve. Y por supuesto falta la flecha que va del cuerpo físico a la parte de acá. Bueno, aquí lo peor que podríamos hacer es empezar a discutir si son tres planos, si son ocho planos, si son doce planos, si hay una correspondencia real entre las formas como se nominan en algunos autores los temas y como se nominan en otros. Entonces vamos a tratar de entender cómo lo ve él, porque de alguna manera lo ve de una manera muy peculiar. Ahora vamos a hablar un poco de este círculo, que aquí nos forma él en esta imagen. Vean cómo nos pone una parte, un medio círculo, para tratar de entender la triada superior, la monádica, y la triada que para nosotros es superior, pero en realidad es como una triada media entre lo que sería Atma, Budi y Manas. Entonces, esta es la región de Nupadaka, esta es la región de Atma y Budi y Manas. Aquí están las dos regiones con sus dos triángulos. Bueno, de este lado entonces vamos a ver el huevo aureo, también llamado huevo luminoso. ¿Qué es? Esto lo puse en formato de preguntas para tratar de entenderlo mejor. ¿Qué es? Es una especie de aura magnética. Sabemos lo que es un aura y sabemos lo que es magnetismo. Sutilísima, ni siquiera pone sutil, es sutilísima. O sea, es un grado de sutileza inimaginablemente delgado, invisible, tiene forma, es ovalada. ¿Dónde se encuentra la pregunta? Es en lo que está envuelto cada hombre, que es la emanación directa, uno, del rayo átmico en su triple aspecto. Rayo átmico en su triple aspecto, creador, conservador y destructor. Es decir, en esta capa sutilísima viajan tres opciones, la de crear, la de conservar y la de destruir. Que eso a su vez viene del primer rayo átmico, que tiene este triple aspecto. Bueno, entonces, ¿qué es la emanación directa del rayo átmico? Y dos, de Budimanas, en la parte superior. De Budimanas hacia arriba. De estos tres, hacia abajo. Entonces se forma aquí el huevo y es lo que estamos viendo acá. Entonces este dibujo que es de los esquemas que tiene él, que hace un triángulo isósceles, que también es muy inteligente hacerlo, en el sentido de que aquí hay una relación indirecta entre atma y manas y hay relaciones directas entre atma y Budi y Budimanas. Siempre hablando, como nos dice el timeo, el timeo continuamente dice, bueno, entre dos principios que están muy alejados, siempre conviene tener un término medio. El término medio es como un escalón que permite entonces la mejor comunicación de lo superior con lo inferior. Y eso aplicado prácticamente a todos los elementos subsecuentes que nosotros encontramos en la naturaleza interior del ser humano. Y eso no quiere decir que no haya una correspondencia o una relación entre atma y manas, simplemente que el camino natural es a través de su término medio que es Budi. Bueno, el séptimo aspecto de esta obra individual es la facultad de asumir la forma del cuerpo y convertirse en radiante y luminoso. Es el famoso aujoeides. Si ustedes buscan esa palabra, quiere decir esto, es como la luz radiante que surge del yo superior y que va hacia arriba. Se llama aujoeides. Revisenla, por favor, cuando termine la conferencia. ¿Qué pasa en la muerte con este huevo? Bueno, en el momento de la muerte, el cuerpo aureo se asimila a la esencia de Budi y manas. Ojo, una vez que muere el cuerpo físico, entonces, en el momento de la muerte, el cuerpo aureo se asimila la esencia de Budi y manas. Se asimila y viene a ser el vehículo de estos principios espirituales que no son objetivos, son subjetivos. Y recibiendo, y lo pongo aquí subrayado, de lo alto, la plena radiación de Atman asciende como manas, como manas taijasi al estado de Bachar. Bueno, eso es una parte ya de la doctrina secreta. Entonces, ¿en qué termina el huevo aureo? Termina otra vez como algo que se va a asimilar a la esencia de Budi y manas después de la segunda muerte y que además se convierte en el vehículo de ellos para que puedan estos entonces ascender al estado de Bachar. Bueno, esto en general es bastante complejo, pero estamos viendo que el huevo aureo pues tiene varias cosas. ¿Qué otras propiedades tiene el huevo aureo mientras la entidad vive? Por el hecho de reflejar todos los pensamientos, palabras y acciones del hombre, que es otra de las funciones que tiene, todo lo que decimos, pensamos y hacemos, se queda ahí registrado. El huevo aureo es el conservador de cada registro kármico. Es decir, lo que se va copiando de lo que hacemos y que se queda ahí en el huevo aureo y así mismo es el almacén de todos los poderes humanos. También es un almacén de nuestros poderes humanos buenos o malos, recibiendo y disminuyendo a voluntad o mejor dicho con el solo pensamiento todas las potencialidades que se convierten al punto de potencias en actividad. Entonces, ¿qué más hace? Pues un montón de cosas. Primero es que refleja los pensamientos que hemos tenido palabras y acciones del hombre. Entonces, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo que hacemos, se queda ahí. Se queda grabado ahí. El huevo aureo es el conservador de cada registro kármico. Por lo tanto, va a tener mucho que ver con los majarajas y con los lípicas, por lo menos, los lípicas relacionados con esta actividad. Y así mismo es el almacén de todos los poderes humanos. Los poderes humanos latentes también están de alguna manera estructurados allí, buenos o malos, recibiendo y distribuyendo a voluntad, o mejor dicho, con el solo pensamiento, todas esas potencialidades que luego se convertirán en puntos de potencias en actividad. Es decir, que en algún momento de nuestro desarrollo entrarán a convertirse ya en potencias activas y no en cosas potenciales. ¿Qué contiene el huevo aureo? El huevo aureo contiene al hombre divino y al hombre físico. Y está directamente relacionado con ambos. Esta ahora es el espejo en el cual los sensitivos y clarividentes perciben al verdadero hombre completo y le ven tal como es y no nada más a través del cuerpo físico. ¿Tiene otros nombres? Sí, es designado con varios nombres. Su trama o hilo argentino que se encarna desde el principio hasta el fin del mambantara recogiendo el aroma espiritual de cada personalidad. Suministra al hombre su forma astral en la que se modela la entidad física. Suministra al hombre su forma astral primero con la cual se modelará su entidad física ya como feto o ya como niño u hombre. Y es también el material de que forma el adepto sus cuerpos astrales una vez que va en evolución. Bueno, pues esto es entonces para entender un poco que las circunferencias que nos está comentando también juegan como vehículos. Entonces, estamos viendo los espacios pero se nos había olvidado ver las circunferencias que también tienen lo suyo. Bueno, y aquí hacemos ya una esto ya lo habíamos visto antes entonces aquí tenemos otra vez entre el mana superior y el mana inferior que tienen su color propio el verde y el azul aquí están los espacios intermedios y luego tenemos la parte búdica ya con un poco espacio y un gran nivel de sutilidad y llegamos al atma pero lo que estamos viendo que eso pues no acaba allí en realidad es todavía más complicado del atma para arriba todavía hay mucho trecho pero por lo menos para nosotros que estamos aquí pues sí el piso 10 de este edificio se ve altísimo cuando en realidad el edificio es mucho más alto bueno, aquí tenemos entonces los tres principios superiores la parte manásica superior la parte búdica y la parte átmica y luego aquí los principios inferiores registrados todos en la conciencia a través del cerebro físico bueno, volvemos otra vez a Timely hay todavía una tercera clase de unidad que trasciende aún la segunda etapa y esta es la unidad última en la que todas las monadas con sus unicidades individuales llegan a asumirse en un estado integrado vamos a leerlo con calma otra vez hay una tercera clase de unidad ya habló anteriormente de la unidad representada por la conciencia máxima la segunda es la unidad de todos los principios que tiene una vinculación especial y que pueden manifestarse a través de las diferentes zonas vibracionales de cada estado de conciencia y ahora tenemos una tercera clase de unidad que trasciende aún a la segunda etapa y esta es la unidad última en la que todas las monadas con sus unidades individuales llegan a asumirse en un estado integrado se nos habla entonces en las primeras clases de que ya el atma tiene un altísimo nivel de integración pero pues no todavía arriba de lo que sería la integración átmica está la integración superior que es de la que nos está hablando entonces aquí timing entonces esta es la última según bueno por lo menos de lo que está revelado y de lo que podemos todos entender en donde todas las monadas de todas las individualidades con sus unicidades individuales llegan a asumirse en un estado integrado o sea son lo mismo en dicho estado ellas no existen como entidades separadas del mismo modo que el infinito número de vibraciones individuales únicas con sus longitudes de onda características específicas del espectro visible quedan inmergidas en la luz blanca entonces ahí está haciendo la alegoría así como todo tipo de luz del espectro visible que tenemos los seres humanos que es muy pequeñito ya sabemos pero todas estas derivaciones que son billones y billones todas las derivaciones pertenecen a lo mismo la luz blanca todas salen de ahí la luz blanca visible del espectro visible que además es un pedacito del espectro completo de longitudes de onda bueno pues pues en este pedacito de luz blanca que es la luz visible hay millones y millones de posibles combinaciones vibracionales dice pues lo mismo si usamos este ejemplo estamos hablando entonces de un estado en donde todas las monadas están integradas a pesar de que en la parte de conforme van bajando se van diferenciando en la medida en la que van subiendo se van uniendo en una unidad única esta última clase de unidad constituye una muy interesante concepción filosófica y científica porque arroja luz sobre la naturaleza de la realidad última o sea el emptiness el vacío la nada así como son algunas de las cuestiones últimas relacionadas con esta realidad que es todo un tema que después ya lo tocará este en otros libros y un poco también en este bueno vamos de este lado entonces lo que nos dice Timney del lado del lado empecemos esta investigación considerando en primer término la relación entre déjenme mover esto el uno y los muchos el uno es la conciencia integrada máxima el máximo nivel de unidad perceptible por nosotros que en realidad no es el último pero es y los muchos y entonces ¿cómo hacemos un dibujo de esto? pues aquí está es un dibujo entonces donde hay un punto y de ahí de ahí de ahí se salen pues todas estas rayos como si fuera la luz la luz visible salen todos los rayos y conforme los rayos se alejan llegan a un máximo de dispersión y en este máximo de dispersión nosotros tenemos ya la multiplicidad pero luego cuando estos rayos fueran de de manera anterodroma es decir hacia atrás volverían otra vez a la unidad bueno esta relación puede representar simbolismo en el siguiente diagrama se muestra en un solo golpe de vista con muchos importantes aspectos de esta relación bueno un aspecto interesante de esta relación es la coexistencia de la unidad y la multiplicidad y empieza a hacer estos razonamientos que no son tan comunes dice coexiste lo múltiple y lo uno es decir en el espacio tiempo imaginario que tenemos los dos existen simultáneamente cada vez que estamos en lo múltiple también estamos en lo uno cada vez que estamos en lo uno también estamos en lo múltiple solo que en la multiplicidad operan otro tipo de fenómenos el fenómeno del desplazamiento funcional que ya nos había dicho hace muchas páginas de este libro que lo asocia al tiempo como una entidad que permite que en la multiplicidad se puedan devenir cosas y se puedan dar espacios en donde haya una multiplicación de esta propia multiplicidad lo que permite el cambio mientras más estamos en la unidad la posibilidad de cambios disminuye entre otras cosas porque no son necesarios pero cuando estamos en la multiplicidad se abre este espacio de oportunidad se abre una ventana de cambio y la ventana de cambio se opera otra vez desde las porciones más densas de la propia conciencia a través de lo que habíamos visto al principio de esta charla es decir a través de los retos que la conciencia tiene y que puede verlos de esta manera como un reto para acercarse a la unidad es decir para ascender a través de las herramientas que tenemos que están asociadas a la mente superior o mantenernos todavía en la diversidad en la multiplicidad la letra A en la primera etapa vemos que un centro de conciencia representado por un radio está en el dominio de lo múltiple y de la separatividad ya vimos ahí tenemos un montón de radios el radio acuérdense que es la parte que va de la punta del centro hacia la periferia entonces tenemos aquí muchos radios si un radio está en el dominio de lo múltiple y la separatividad como es una línea está en ambos lados a medida que se aproxima al centro simultáneamente se está aproximando a todas las demás unidades de conciencia representadas por los radios de todas y si entendemos que esto en realidad es una esfera o sea no es algo bidimensional ahí podemos imaginar los billones y billones de radios que emanan de ahí y que vuelven ahí bueno conscientes representadas por los radios y ya en el centro se unifica no solo con el centro sino con todas las otras unidades de conciencia en el centro la multiplicidad da lugar a la unidad es decir la multiplicidad si se esfuerza en moverse hacia el centro poco a poco va adquiriendo diferentes estados de conciencia en donde la conciencia es cada vez más útil hasta llegar a la última parte de la conciencia que es la conciencia una la conciencia de unidad total inimaginable para los dispersos para los que estamos acá bueno aquí le puso el uno y los muchos y la letra B la segunda etapa de coexistencia se ve en la existencia simultánea de la unidad y la multiplicidad en el centro esta simultaneidad de existencia entonces a pesar de que en el plano inferior del círculo es decir en la parte de acá se ha abierto una ventana temporal de oportunidad donde podemos a través de pensamientos palabras y obras hacer cosas en este espacio a pesar de eso cada milipunto o millonésima de puntos siempre tendrá radios menores que van a estar vinculados a la unidad siempre o sea nunca va a existir esto separado del otro en esta etapa vemos a la unidad no como una culminación de la multiplicidad sino como una superunidad que incluye también a la multiplicidad si consideramos al diagrama como un todo es en sí un todo que incluye tanto al centro como a todos los radios tratándose aquí no sólo de la unidad como una alternativa de la multiplicidad sino de ambas unidad y multiplicidad constituyen una unidad de más profundo nivel pero aquí como el idioma los idiomas europeos no alcanzan entonces está hablando de unidad y multiplicidad pero dice ojo pero es que esto es una unidad sólo que más profunda porque esto a lo que le llamamos unidad que es este punto en realidad el otro punto expandido que es este también es unidad por eso dice que es una unidad vista desde un nivel más profundo bueno pues ya habíamos visto que es un poco complejo este hombre entonces vamos a irnos con calma sobre las cosas que va tratando de explicarnos los tres tipos de mundos mencionados en las escrituras hindúes son el krita el resultado de una construcción el akrita trascendentes a toda construcción y el krita akrita que es el de todos los atributos inúvidos es decir la síntesis los dos mundos que pertenecen a la primera categoría existen solo por un día de brahma el creador los pertenecientes a la tercera categoría por cien años de brahma mientras que los mundos incluidos en la segunda categoría están más allá del dominio de la constitución y desconstitución estos son eternos es prácticamente lo mismo solo que en la terminología hindú vamos a repetirlo otra vez entonces los mundos que pertenecen a la primera categoría es decir akrita que es lo construido lo hecho lo hecho por el demiurgo siendo el demiurgo el propio constructor entonces los mundos que aparecen en la primera categoría existen solo por un día de brahma el creador los que pertenecen a la tercera que es krita son mundos incluidos que están más allá del dominio de la construcción o de la destrucción estos son los eternos pero no son los terceros los los el día de brahma creador los pertenecen a la tercera categoría los porciones de brahma mientras que los mundos incluidos en la segunda categoría están más allá del dominio bueno entonces primera categoría es lo construido lo diverso lo múltiple la segunda categoría es lo que está más allá de la construcción es decir lo eterno y lo krita a krita son la mezcla de estas dos cosas es decir la capacidad que tiene el crítico con K de hacerse acrítico es decir de trascender su propio estado construccional nosotros desde nuestro propio estado construccional podemos devenir y podemos trascender a un estado eterno que sería el krita por eso en el krita krita es donde se da la permutación en el caso de que nosotros la busquemos y la operemos creo que está tratando de explicarnos acá este hombre en otras palabras significa que los mundos pertenecientes a las categorías primera y tercera están sujetas a paralaya o disolución mientras que el segundo no lo está el segundo son las partes eternas las leyes eternas los puntos centrales la eternidad si bien no se lo ha dicho con tantas palabras todas las referencias ocultas acerca de este punto señalan el hecho de que el paralaya solar afecta a los tres mundos inferiores de manifestación el físico astral y mental inferior mientras que un majapralaya que abarca todo el universo produce también una disolución de los tres mundos superiores que siguen mental superior búdico y átmico inferior si esto es correcto entonces podemos ubicar con cierta justificación la línea que separa lo inmanifestado de lo manifestado entre los mundos divinos adhi anupadaka y átmico superior en los que actúa la conciencia de los lobos y de los cinco mundos creados por ellos en el momento de la creación vean como a partir de este momento ya todo empieza a tener sentido en el esquema que está tratando de mostrarlos y este es el esquema que él pone lo siempre manifestado y aquí está lo manifestado entonces lo siempre lo siempre manifestado va de aquí arriba hacia arriba en lo átmico superior anupadaka y plano adhi hasta que llega a la a la totalidad luego tenemos los mundos intermedios el átmico inferior el búdico y el mental superior y luego tenemos las partes inferiores que es el mental inferior el astral y el físico el escéptico vive aquí el escéptico vive en su cuerpo físico y el buscador vive acá tratando de entrar en esta en esta corriente aquí lo que hice fue voltear la imagen que aquí estaba para tratar de ver qué es lo que está diciendo están los mundos divinos los siempre manifestado y de este lado están los mundos temporales y los mundos espirituales entonces los que estamos gravitando todo el tiempo acá porque no hemos despertado la intención de espiritualizarnos pues estamos acá en esta en esta herradura los que ya tratamos entonces de salir de esto estamos en este esquema y después ahí se queda la explicación porque se supone que podríamos llegar a estos y al final vamos a llegar al punto máximo de unidad con la conciencia total y absoluta bueno el esquema que nos da Blavatsky más similar a lo que es la bajada el arco descendente y ascendente que sigue las mismas reglas es más o menos esto bueno entonces dice acá la línea A representa el límite entre lo siempre y manifestado y lo manifestado la línea A pero las líneas B y C también pueden considerarse líneas de demarcación entre lo manifestado y lo manifestado como se indicó arriba entonces tenemos A, B y C entonces repetimos la línea A representa el límite entre lo siempre y manifestado y lo manifestado este es el límite aquí está lo siempre y manifestado y todo esto es lo manifestado es el límite el límite superior superior las líneas B y C también pueden considerarse líneas de demarcación entre lo manifestado y lo manifestado es decir B y C para los que estamos hasta abajo pues también para una hormiga que vive una semana pues uno que vive un año es eterno en función en la proporción en la que los que estamos hasta abajo podemos percibir lo inmediatamente superior o lo que está enormemente superior a nosotros estas líneas corresponden a los diferentes niveles de manifestación y en cada una de las etapas de manifestación se hace cada vez más densa en su aspecto forma y la realidad que manifiesta que manifiesta deviene más oscurecida y limitada en las etapas precedentes bueno y si esto vamos hacia atrás bueno para no compliquemos más la explicación que nos da esta es la explicación que nos da y aquí la vamos a continuar en la siguiente parte bueno Búdicos si esto es correcto entonces podemos ubicar ahora cierta justificación ellos en el momento de la creación bueno cuando el creado quíntuple universo se disuelve en un Baja Pralaya y nada queda en los planos inferiores en los que el logos cósmico puede actuar puede suponerse con alguna razón que su conciencia se retrae de los tres planos cósmicos superiores junto con la de todos los logos solares por este periodo y hasta que se origine otro universo es decir la conciencia según donde se meta se retrae del estado de totalidad en el que se encuentra para vivir el ciclo que está viviendo el grado de evolución que tengan los principios que están actuando según su propio grado de evolución y según los puntos en los que se encuentran desde el punto de vista vibracional bueno por este periodo hasta que se origine otro universo por otra parte en el caso de un Pralaya solar el logo solar se retira a los planos solares superiores adianupadaca y átmico superior hasta que reencarne en un nuevo sistema solar en el mismo universo que continúa con lo cual volvemos a tener el proceso de reencarnación en los mundos suprasutiles y como él se atreve al ponerlo así entonces hay una reencarnación de un sistema solar hay una reencarnación en los modelos inferiores y hay una reencarnación en los modelos nuestros que es donde todos estamos normalmente coexistiendo que es este plano físico bueno estos periodos largos y cortos de retiro de los logos solares de los planos inferiores se reflejará en un jivatma o individualidad en los planos más largos y más cortos de retraimiento durante la muerte y el sueño respectivamente estos retraimientos en el caso de los logos durante distintas clases de paralaya pueden representarse en un diagrama como este y este es el famoso diagrama entonces que pone y aquí lo torcí para poder ver también las letras que están explicadas en esta zona porque aquí las letras habían quedado ya torcidas entonces están los paralaya solar aquí está el paralaya solar y aquí está lo siempre manifestado la totalidad bueno vamos entonces ahora a hablar desde abajo vamos a vamos al sótano y vamos a hablar del ego inferior habíamos hablado hace un momento de los mecanismos de defensa que descubrió Freud hay algo que ya conoces en tu mente inferior llena de deseos pasiones ahí tiene su asiento el pensamiento racional que normalmente sirve a los deseos y caprichos busca seguridad admiración busca figurar hacerse matar presumir busca poder y recursos y le espanta la idea de morir el famoso ego inferior que hace muchas travesuras entonces tenemos aquí lo visible que es lo consciente están los mecanismos de defensa del yo de quien del consciente del plano físico del ego inferior estrategias psicológicas y conscientes para mantener la autoimagen su objetivo aparentemente es proteger al sujeto de la ansiedad de las sanciones sociales de no responder a lo que se espera de él es decir un ser humano cuando estamos encarnados en este nivel se esperan cosas de nosotros socialmente de acuerdo a los grupos a los que pertenezcamos y si nosotros no logramos responder a esa expectativa lo que hacemos es que entramos en una terrible ansiedad y en la ansiedad entonces generamos los mecanismos de defensa los mecanismos de defensa hacen que no realmente no nos estamos tan avergonzados de no poder avanzar pero eso lo que hace es detener o retrasar nuestro desarrollo y tenemos la parte invisible que es el preconsciente y el inconsciente y ahí funcionan estos mecanismos vamos a ver el reprimido el superyo son las normas morales y el ello son los instintos pasionales por eso está en letra roja que sería como cama y el superyo es la mente racional sobre todo la mente racional que está enfocada en valores si una persona es muy superyoica normalmente entonces tiene va a ser una persona muy reprimida todo va a ser reglas una persona muy impulsiva es una persona que tiene un ello muy grande y un superyo muy pequeñito y entonces no puede contenerse prácticamente con nada y un equilibrado pues tiene tiene condiciones más o menos similares entre el ello y el superyo con lo cual entonces llegamos a un yo del ego inferior en donde va a ser más fácil para este construir su propia escalera de desarrollo bueno la máscara social es siempre superyoica es decir basada en una pseudo moral solo basta con aparentar ser más de lo que se es en esencia se presumen valores que no se viven así los sujetos se hacen expertos en fingir y en ser alguien que no es pero socialmente es aceptado y premiado como él no él no quiere convertirse en algo lo que quiere es ser aceptado psicoanalíticamente hablando surgen conflictos cuando cuando con el ello es este que es donde están los impulsos instintos y pasiones se ve reprimida para que el sujeto a través del superyo muestre una imagen aceptable en el medio en el que vive ejemplos de mecanismos de defensa la disociación se nos hace olvidar eventos o pensamientos que serían muy dolorosos en caso de persistir en la conciencia entonces cuando tenemos un contacto con la conciencia de cosas terribles usamos la disociación y se nos olvida proyección pensamientos y sentimientos dolorosos que son atribuidos a terceros pero que son nuestros negación se habla de cosas de la realidad como si no existieran para evitar el dolor de confrontarlas introyección incorporación de rasgos de otras personas que son ajenas al sujeto pero que este siente como propias regresión nos volvemos niños a etapas anteriores del desarrollo para no enfrentar cosas de adultos desplazamiento es un movimiento muy común movimiento de las catexias que son energías de segundas personas hacia terceras personas por resultar menos peligroso hacerlos de esa forma es decir es más fácil criticar en una fábrica a un obrero que al director general a pesar de que sea lo mismo que nuestra verdadera crítica era para el director racionalización esto es muy importante es hacer parecer razonables una serie de cosas que en realidad son inaceptables entonces sustitución de razones inaceptables por razones aceptables lo cual es injustificable lo injustificado se supone que es el mecanismo en el que más estamos metidos el de la racionalización porque eso ha derivado en problemas muy complejos del medio ambiente y problemas que tienen que ver con los esquemas financieros en donde todo se racionaliza es decir todo se vende con algo que parece razonable sin serlo entonces se busca y se busca una forma de explicar las cosas y hacerlas ver como necesarias y correctas cuando en realidad no lo son la parte más obvia de la racionalización la parte más compleja son los eufemismos nosotros Isaac y yo y otros autores tenemos un libro sobre eufemismos tuvimos la suerte de hacerlo con Edward de Bono que es un hombre muy famoso le quiso entrar al proyecto y tenemos una entrevista con él porque en él tratamos el tema de la racionalización y cómo está vinculada con la destructividad y al estar vinculada con la destructividad del ser humano no se da cuenta porque tiene un esquema racionalizado del daño que hace y eso a dónde va pues si nos vamos hacia arriba pues nos va entonces a una perpetuación de este estado permanente cíclico en el que estamos continuamente en esta zona de acá sin poder entonces avanzar en nuestro propio desarrollo bueno entonces es todo un tema los mecanismos de defensa ya los veremos con más detalle después en la siguiente sesión en la que nos veamos bueno pero hey buscador hey buscador hola hay algo arriba y adentro y no es peligroso de hecho contiene lo que eres en esencia tu parte eterna tus principios superiores las cualidades que desarrollarás cuando crezcas por tus propios méritos es el otro extremo de la mente la mente superior es como la llamada entonces si nosotros convertimos la prosa en una llamada y le hacemos un al pensador le decimos eso que no tenga miedo que no que no se que no se distraiga que lo que que lo que viene allá arriba no es tan malo etcétera bueno y aquí otra frase dice la vida intelectual y emocional del sujeto su contacto con la realidad del plano físico la forma como se adopta la cultura y socialización y asimilación aquí viene toda una parte de carácter que voy a desarrollar después con más calma para poderla empatar con lo que ya dice este este bueno estos son entonces algunos de los problemas que la modernidad de esta de esta raza en la que estamos ha generado para obstruir y complicarnos el desarrollo y dentro de esta complicación pues realmente nos pone piedritas y evita entonces que nosotros podamos orientarnos a un desarrollo más pleno por eso es que estamos vinculando esta 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 racionalización y esta racionalidad el mecanismo mejor de todos es la sublimación la sublimación es la transformación de la energía negativa en algo sutil y productivo algo útil y productivo cuando una persona está cargado de energía negativa y le da la vuelta puede hacer cosas increíblemente positivas la sublimación es el mecanismo de transformación de la energía más sofisticado más complejo y más buscado el reto es cómo hacer que la gente aprenda a sublimar su propia energía es decir que los fallos que ha cometido y todo en realidad les dé la vuelta y toda esa marca estructural de energías de errores que hemos cometido se conviertan en obras maestras hay montones de ejemplos de sublimaciones montones montones de ejemplos de sublimaciones y muchos de los artistas las tienen los artistas los poetas los pintores en general y todo el tipo de arte el arte es mejor cuando se sublima cuando estas energías son capaces de ser sublimadas bueno voy a pasar una más nada más que es esta porque les decía que tengo que tomar el avión al rato entonces vamos a ver esta y luego yo creo que vamos a repasar todo esto la próxima sesión lo vamos a repasar con más calma porque entramos otra vez en estos en estos modelos de complejidad que nos da timing y que estoy tratando de correlacionar con aspectos que ya existen en la en esta modernidad a pesar de que él es bastante reciente pero es bastante reciente pero estamos hablando de los años 30 40 50 del siglo pasado bueno el concepto de absoluto otra vez el punto este central como un estado perfectamente integrado y armonizado que aparece al intelecto como un vacío entonces aquí nos da otra clave cuando lo absoluto entra en un estado perfectamente integrado y armonizado donde ya no hay espacios aparece al intelecto como un vacío es decir la idea de vacío del intelecto es cuando ya no hay movimiento cuando ya no hay espacio tiempo cuando ya no hay la cuando estos vectores se encuentran unidos para nosotros está vacío no tiene movimiento no tiene espacio no tiene tiempo pues es un vacío desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos contenido pero que en realidad es un plenum es decir es una parte completa autosuficiente perfecta total y por lo tanto sin ninguna clase de deficiencia ni necesidad de completamiento este concepto de realidad última que existe eternamente en el corazón del universo da lugar a la siguiente pregunta ¿cuál es la razón para que deba haber una manifestación? este tipo de interrogantes es lo que se llama una cuestión última en filosofía y que está más allá del dominio del intelecto humano si el intelecto humano no puede llegar a esa respuesta esto se aclara o más bien se resuelve en las profundidades de la propia conciencia cuando el buscador de la verdad ha profundizado bastante en los dominios de la realidad y se enfrenta cara a cara con ella es decir solo los buscadores de manera individual y a través de la penetración en este conocimiento son los que pueden llegar a develar este misterio de esta pregunta una vez develado el misterio ya develado no puede bajar a los estados inferiores es un estado alcanzado por méritos propios en los buscadores que se han metido a esta profundización extrema sin embargo desde que estamos estudiando intelectualmente el significado filosófico de la relación entre lo manifestado y lo manifestado dediquémonos un tanto a esta cuestión para remover algunas de las más groseras y malas interpretaciones al respecto que pudieran ya ser ocultas en nuestra mente las explicaciones que se dan frecuentemente para dilucidar esta filosófica dificultad son más que inútiles lindando a veces con el disparate por ejemplo decir que Dios quiso montar un espectáculo para su entretenimiento o que él quiso compañía y por eso se multiplicó a sí mismo en la forma de innumerables almas que realmente atribuir a Dios características y debilidades de hasta abajo es decir de la mente inferior por encima de las cuales ya un jivamukta debe estar antes que pueda ser habilitado para aún una vislumbre de la realidad en la que nos referimos con el nombre de Dios obviamente la respuesta está en otra parte en un nivel mucho más profundo si es que una respuesta de esta cuestión última existe hay una categorización de preguntas que van de los planos más bajos los planos medios y los planos más altos y esta manera de inquirir en los planos más altos de la que no tenemos suficiente ejercicio representa un ejercicio intelectual muy sofisticado muy complejo en alguna otra charla les voy a dar la derivación porque es muy interesante para que veamos cuál es el límite de las preguntas genéricas y cuándo empiezan las preguntas específicas y luego cuál es el límite de las preguntas específicas y empiezan ya las verdaderas preguntas espirituales entonces se va caminando por ese preguntar y los peores errores que cometemos es cuando preguntamos con un modelo de la mente inferior cosas que en realidad pertenecen al mundo superior por eso entonces ya les había comentado que Sócrates decía que no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas y bueno lamentablemente voy a tener que quedar aquí voy a dejar nada más yo creo que una pregunta o dos porque luego tengo que salir corriendo al avión voy a dejar de compartir y le pido a Emilce por favor que deje de grabar para entrar entonces en alguna pequeña pregunta que se pueda contestar ".